¿Quién como dice el dicho? Padrísimo O sea, eres un poquito un relajo Sí, horrible, un relajo horrible porque pasan cosas que se nos van de las manos O sea, somos muy irresponsables, el otro anda aquí manejando Y pues son consecuencias que pasan si no mides las cosas que tienes que hacer Y a lo mejor involucrar hasta personas que van en otro rollo y por nuestra irresponsabilidad Y precisamente, ¿cómo asocias tú el dicho, el que de santo resbala hasta el infierno no para Con toda la temática que se vive en este capítulo? Pues está padre porque Ray es la persona súper sana La que no sale, no bebe, no hace nada Simplemente va a la escuela a estudiar y las malas influencias lo jalan, lo jalan, lo jalan Y como él es un chico muy retraído que no sale, que no hace esto Pues al momento de hacerlo pierde el control por completo y pues resbala a lo peor Oye Frida, en este caso tú eres una mala influencia Platícame, ¿cómo le haces cuando algún amigo a ti te incita a hacer algo que no quieres? La verdad es que gracias a Dios he tenido muy buenos principios Entonces si me dicen, haz esto, yo por mí misma digo, ay, ¿para qué? No es necesario, no lo necesito Y al contrario, trato como de decirle, oye, ¿sabes qué? Es que eso está mal O ¿por qué lo haces? O cosas así Porque la verdad no le veo el caso a tanta bebedera, a tantas cosas que hay que... ¿pa' qué? ¿pa' qué? Muy bien, un excelente consejo Hay que ser congruentes con lo que decimos y lo que pensamos Así que nunca hagan cosas que no quieren Y amigos, recuerden no perderse este dicho Porque aquí en Como Dice el Dicho estamos compartiendo nuevas historias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!